De tal manera el pecado hace que nosotros veamos las cosas distorsionadamente. No le podemos conocer a Dios. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ver a Dios en su santidad verdadera. Entonces nosotros decimos, si Dios es santo, y nuestra conciencia nos acusa, y no podemos entrar, porque yo pues soy mentiroso, ¿cómo me hace cada día? Yo voy a ser hipócrita. No voy a venir a la iglesia porque yo soy hipócrita. Porque yo quiero pecar y todo eso todavía. Entonces, yo estoy creyendo, o sea, perdón, estoy teniendo una incredulidad en realidad porque no soy capaz de creer que aunque Dios es totalmente santo en su santidad, en su poder, Dios puede hacer un gran milagro en mi vida y transformarme, hacer que nazca de nuevo.